Bueno, pues un saludo a todos mis amigos, los abuelos, desde todas las tablas, especialmente a todos los amigos que hoy son beneficiados por este bono, que es una idea que hemos fortalecido con el presidente de la república, don Juan Luis Lobo Sosa, él no se ha hecho presente hoy, pero de aquí estoy acompañando al alcalde a la entrega, así que felicidades a todos los abuelos que disfruten este día, y ahí está la pasión de entrega de su bono, es el bono de oro, que es una gran idea de nuestro presidente, por Dios Lobo Sosa. Ya, muchas gracias, abogado Lobo Sosa, va a estar aquí con vosotros compartiendo en este día con todos los abuelos. ¡La callea también! ¡La callea! ¡La aborra, la aborra, la aborra, la aborra, la aborra.